Más tarde el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, se refería a la reunión que mantuvo con la fiscal general, María Consuelo Porras. He encontrado a una fiscal con una actitud realmente muy positiva, de expresiones, de aprecio por todo el trabajo que la CICIG ha hecho en colaboración con el Ministerio Público, de la aspiración que me expresó que continuáramos de la misma manera como se venía trabajando hasta ahora. De manera que yo tengo una gran confianza en que vamos a poder continuar sin ningún sobresalto en este trabajo que adelantamos. Por su parte, el ministro de Gobernación manifestó su apoyo total a la nueva jefa del Ministerio Público. Enrique Dehengart, ministro de Gobernación, asistió a la toma de posesión de la nueva jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y manifestó su total apoyo a la fiscal general. El día de hoy es un día para nosotros importante. Estamos aquí pendientes para darle la protección y la cobertura a la nueva fiscal general. Para nosotros es fundamental el hecho de que ella sepa que tiene todo el respaldo del Ministerio de Gobernación y, por supuesto, vamos a darle continuidad a lo que hemos estado haciendo. Fue por la vía telefónica, fue una felicitación que yo le di a la señora fiscal cuando era fiscal electa y, por supuesto, fue el apoyo que pusimos a sus órdenes también en función de la seguridad personal de ella y de su familia. Ya a partir de este momento, ella ya toma la seguridad institucional del Ministerio Público, pero nosotros como Ministerio de Gobernación teníamos que darle a ella la protección previa. El ministro aseguró que en estos días podría sostener una reunión con la actual jefa del Ministerio Público. Por cierto, varios representantes de diversos sectores guatemaltecos participaron de la toma de posesión de la doctora María Consuelo Porras. Ministros de Estado y funcionarios públicos comentaron sobre los retos que le esperan a María Consuelo Porras Argueta como fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público. Nosotros estamos claros que el Ministerio Público juega un papel importante en la investigación de hechos. El tema de la seguridad en las escuelas es un tema que coordinamos con el Ministerio de Gobernación, pero seguramente hay acciones que el Ministerio Público tendrá que diseñar en función de que en el Sistema Educativo Nacional encontremos solución a problemas relacionados con muertes de profesores, con pandillas que acechan a los alrededores de los centros educativos y que en algunos casos afectan también con la vida de niños y jóvenes, padres de familia. Y en consecuencia el papel del Ministerio Público es clave. Pues aquí estamos para atender el evento y muestra la fortaleza de las instituciones en Guatemala y la continuidad que hay en los diferentes procesos. Ha habido apoyo desde un principio, lo hemos estado en las diferentes actividades y venimos a ver el mensaje, darle el respaldo y vamos a seguir trabajando con el Ministerio Público como hemos hecho todos los últimos dos años y medio. Así es, venimos a acompañarla en su toma de posesión y esperamos que sea fructífero para Guatemala, ¿verdad? ¿Qué se espera de esta administración, señor ministro? Bueno, lo que esperamos todos es que las cosas sean como deben ser, legales, que se respete el debido proceso. Creemos que es una fiscal que tiene mucha fortaleza, mucho conocimiento, que ha estado mucho tiempo dentro del Ministerio Público y yo espero que sea un excelente papel el que haga al frente del Ministerio Público. Y pues muy agradados para conocer las perspectivas que tiene al respecto y como sistema de justicia, pues es importante quienes van a ocupar el cargo, el seguimiento, pues es una institución del Estado y opera como un sistema. Bueno, la primera, como todos sabemos, es la prueba de independencia judicial, que no solo al principio, sino que en toda su gestión, ¿verdad? Dos, dar tranquilidad a la población, porque sí es una persona con una larga data y experiencia en el sistema judicial. Desde nuestra cartera lo que podemos es comprometernos a tener las puertas abiertas para que se pueda transparentar el Ministerio de Desarrollo al máximo y siempre contando con la ayuda del Ministerio Público.